Pero sabes que finalmente, ya sé que esa mujer se metió sabiendo que tu cuñado estaba casado con tu hermana, se metió ahí, pero también tienes que entender que a quien tendrías que también insultarlo y en todo caso decirle y ser fuerte con él es con Paolo Hurtado, porque si él no hubiera aceptado salir con esta mujer, nada de eso hubiera pasado. Magali, ¿y tú crees que yo no le he dicho? Yo le he dicho de todo. Nadie vive con ellos, bueno, tampoco yo, pero entre cuatro paredes nadie sabe lo que pasa. Yo le he recontradicho a él las cosas en su cara, y no solamente yo, mis hermanas, mi mamá, todas le hemos dicho lo que pensamos directamente a él. O sea, así como también le he insultado, a él también le he insultado, y en su cara le he dicho que es un mentiroso, un sinvergüenza. Pero esto le ha servido a Diosmérito Ledo para victimizarse y pedir las medidas de protección, porque la están amenazando, están amenazando su vida, su tranquilidad. Claro, que a mí me parece realmente una conchudez, porque cuando tú haces algo así, definitivamente vas a tener a personas en contra de lo que has hecho. Algunas te apoyarán, pero en redes sociales, lo que ella recibe en redes sociales es todavía más fuerte de lo que ustedes le han dicho. O similar, lo recibe todos los días desde que este escándalo salió al aire. Así que ella tampoco puede venir acá a victimizarse y decir que es solamente porque la atacaron. Yo censuro la violencia porque no creo que sea lo adecuado. Además, habiendo niños en medio, uno como adulto tiene que ser muy responsable con eso. No puedes estar fomentando la violencia y tampoco dejando que los niños intervengan en un problema de adultos. No, sí, de hecho, como te vuelvo a repetir, yo no justifico mi acción. Pero como digo también, ella con tan sinvergüenza de pedir medidas de protección, no se los han dado a mi hermana, que viene siendo la víctima de mi sobrino, que viene siendo el bullying, se lo van a dar a ella. Aparte, que venga a denunciarme y a decir que yo la quiero agredir. Si yo la hubiera querido agredir, ella ha puesto en su denuncia que vive en el asentamiento humano Huáscar. Hubiera ido tranquilamente a su casa y le hubiera dicho a ella en su casa y le hubiera agredido si es que realmente yo hubiera querido. O sea, yo no voy a tener que esperar cruzármela porque yo tampoco ni por aquí que me la iba a cruzar. Bueno, finalmente fue un escándalo que las deja a ambas mal paradas, ¿no? Porque fue un espectáculo denigrante para la condición de mujeres. Muchísimas gracias, Chiara, por estar conectada. El tiempo nos ha ganado.